bienvenidos hoy hablaremos del Floyd Rose amado y odiado a la vez por la mayoría de los guitarristas el dolor de cabeza de la mayoría de guitarristas vamos a ver qué soluciones planteamos algunos trucos que he ido encontrando a lo largo del tiempo que vengo usando la guitarra bien antes de empezar con los trucos para poder afinar bien nuestro Floyd Rose lo primero que debemos entender es que el sistema trabaja con un un punto central en el cual hay un equilibrio en ese punto tenemos que por un lado tenemos la tensión de las cuerdas por otro lado tenemos la tensión que ejercen los resortes sobre el cuerpo de la guitarra y hay una parte que serían los pivotes que son dos tornillos que van en el cuerpo de la guitarra y que sería el punto en el que se apoya el puente Floyd Rose entonces aquí tenemos una diferencia con las otras guitarras las guitarras de puente fijo en las que uno puede cambiar la afinación de una cuerda y las demás conservan su afinación en cambio en este sistema las cuerdas están conectadas entre sí si yo ajusto una cuerda estoy modificando la tensión del puente por lo tanto estoy también modificando a todas las otras cinco cuerdas pero entonces como afinamos normalmente hemos afinado siempre de abajo hacia arriba desde la primera hasta la sexta pero resulta que cuando ya llegamos por la cuarta o quinta revisamos nuevamente la primera y ya se nos ha movido la afinación eso es lógico entonces el método que vamos a utilizar consta de los siguientes pasos primero el orden en que vamos a afinar las cuerdas si tu afinación está tu guitarra está completamente desafinada pues tendrás que afinar la primero de la clavijas aflojando los seguros y tratar de afinarla en lo posible pero siempre utilizando este método que voy a dar primero vamos a afinar la tercera cuerda luego la cuarta luego continuamos con la segunda la quinta la primera y la sexta de esa manera nos vamos a asegurar de que haya un equilibrio y que de todas vayan afinándose iguales entonces que no se modifique mucho ese esa tensión que se va a producir entonces primero si está muy desafinada afinamos desde las clavijas luego aseguramos aunque no es necesario que esté perfectamente afinada porque vamos a utilizar los micro afinadores antes de afinar de las clavijas es recomendable que los micro afinadores se encuentren en el centro para poder tanto ajustar como soltar un poco la presión que ejercen bueno una vez que ya tenemos la guitarra afinada desde las clavijas ahí vamos se supone que ya no debería modificarse nada porque tenemos los candados sin embargo podemos notar que se van desafinando lo recomendable es ya usar los micro afinadores pero en el orden indicado tercera cuerda luego la cuarta la segunda la quinta la primera y la sexta vamos a empezar entonces con la cuerda tercera que viene a ser sol en este caso podemos notar que está como dos puntos abajo entonces el otro secreto es aumentar los dos puntos arriba normalmente dejaríamos en el punto central verdad pero en este caso para dar el equilibrio que buscamos vamos a darle que nos quede dos puntos arriba lo contrario a lo que a lo que le encontramos vamos ahora con la cuarta lo mismo tenemos dos puntos abajo vamos apretar no hasta que tenga la luz central sino pasándonos los dos puntos los dos puntos que teníamos atrás vamos con la segunda la misma cosa por ahí más o menos estaba vamos con la quinta vamos a la primera y vamos con la sexta ya luego de haber hecho esta afinación si desean podemos seguir probando como pueden ver la cuerda la tercera cuerda está bajando está casi ya en el punto central lo mismo ocurre con las otras cuerdas pero antes de ver con precisión tenemos que hacer unos cuantos bending ya eso para que nos sirve para que el puente busque su equilibrio como podemos ver se nos ha vuelto a bajar así mismo nos pasamos demasiado por ahí más o menos así mismo nos pasamos por ahí más o menos ¡Gracias! ¡Gracias! Como podrán notar, cada vez que vamos revisando la afinación, va quedando más precisa y se va afinando por sí sola. Eso nos va a permitir que la afinación nos dure por mucho más tiempo. Cuando dejamos de un día para otro la guitarra y la tomamos nuevamente, es importante hacer los bendings antes de cambiar nada, antes de usar los micro afinadores. De esta manera, tal vez, lo más probable es que la encontremos afinada, porque por lo general todas las cuerdas ya quedan sincronizadas. Y entonces, logramos ya tenerla siempre a la misma medida. Lo único que sí hay un movimiento siempre del puente, ¿verdad? Puede haber más o menos tensión, entonces es importante hacer esta parte de los bendings. Para encontrar ese punto de equilibrio y que no tengamos problemas de desafinación. Bueno, espero que estos consejos que les he dado, pues les sirvan. Si tienes inconvenientes con la afinación, aún después de haber explicado esto, lo más probable es que haya algún problema en la guitarra de desgaste. Puede ser de resortes, puede ser de los pivotes. Pues si ese es el caso, más adelante haré un nuevo video donde podremos detectar esa faite. Si les ha gustado este video, pueden darle like. Pueden suscribirse al canal si desean recibir más noticias. Y si conocen personas que pueda servirles también este material, pues compartanlo. Nos vemos pronto.